Música 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 Controle El diablo El diablo El diablo El diablo Que dices tio Que vos Que vos Hombre pues Tu sabrás pero yo prefiero la Normal porque es que si no no te entiendo Sabes pero bueno Si quieres que pase de ti Esta bien hombre Tio porque siempre Empiezo sin arma drongo Jugar Vale Primera baja y me van a matar Que alguien me reanime por favor Tranquilo vale yo te revivo Que grande Tranquilo te revivo yo No me han matado tio Que mierda Con un amigo Ay Granada Hola Hola Te conecta la play La sal está guapa eh Voy a cagar un poquito No me deja No Dejadme por favor Estoy en el baño Oh Oh Hola que hace Que coño Ah vale Oh Joder No mato ni uno Tronco Todo me lo quita Oh Oh no Nos tienen acorralado Hasta que Aquí patrullo alft Ja 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 Ya empieza Aguantame Me hace ilusión cerrar la puerta Madre mía tú He ido a saco Paco Aquí si no vas a saco No ganas Me he quedado sin munición Ya lo sé que hay Estoy mirando el mapa Me veo Me han matado Te reanimo Ole Ya tengo munición Pero vete aquí ¿Quién? Pero si yo voy a full chaval Pero si yo voy a full Yo voy a saco Aquí si no vas a saco no ganas No, ese ya no lo sabía Ese es otro pero no está presente Este sale Ahí va, ahí va Joder Madre mía chaval O sea Menuda partida acá me estoy haciendo No puede ser No me he quedado sin munición Madre mía chaval Como estoy Estoy a full Mierda Va, pues termino Y solo queda ¿Cómo que termina? Que solo quedan 40 Solo dice El modo del Wolf a 3 No, no, pero es el mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Joder Corran Tengo el flaco en dos Pero no tiene aro Qué pena Ya que viene Joder 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 Hola Alex 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 ¿Sube el volumen de eso? No, si mira si pone que... ¿Pone el puto de luz ahí? ¿Este volumen? No, es que no lo sé Es que me lo sé Alex Estoy trolleando, tranquilos Hola Ahora mismo no me escuchan porque he silenciado el micro Me he callao Porque no lo habia silenciado el micro Pero ahora ya lo tengo silenciado Joder Escuchar, escuchar Antes la has matado A nosotros no tengo que... ¿Eh? Eso da igual Si se matan antes Se ve que ha ido su prima Su casa y eso Lo típico Y bueno A ver si terminamos la partida Le voy a trollear otra vez No me confundo O yo no ¡Pedro gay! ¡Pedro gay! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No te has dado la vuelta! ¡Mirao! Y se corre Para pasar del micro a su prima y que me escuchen ¿Por qué no has juntado el cavante? ¡Pedro gay! ¡Campullo! ¡Campullo! ¡Qué guapo! ¿Se está conmigo? ¿Se está conmigo? ¡Más a menos! ¿Cómo que va a hacer? ¡Hola! Si es que me ha descoapado Llegó de esto Poder con la... Con la... Me ciegan Otra vez, otra vez Pedro, hey Uy, qué pena Joder, ¿cómo quiero? Mira, ahí me he quedado Mariquita Bueno, ya está aquí el vídeo Un saludo, chavales Y adiós